La calle es amantimar, rapaz en Panapopos, sin hojar con a las ropa Ey yo hae, ey yo hae, la roqueza no estoy llorando Ey yo hae, ey yo hae, la roqueza no estoy llorando Aracstop, ne he ove, la roqueza no estoy llorando Ya se va, un bolito, y caritas lav 조�ando Durarte el burial ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo